Hola, ¿qué tal? ¿Es tu primera consulta? Sí, ¿verdad? Sí, me habían dicho que habías llamado ¿Por qué estabas pasando unas situaciones difíciles? ¿Y que te encontrabas mal? Sí, cuéntame Ah Entonces tienes mucha ansiedad ¿Te cuesta dormir? Vale, mira Te voy a tomar Es una pequeña evaluación, ¿vale? De tu ambiente social y familiar Para intentar indagar un poco En la causa De estas emociones que estás mostrando Sí, necesito conocerte un poco más, claro Sí, a veces es difícil llegar a terapia No querías venir a consulta Te está costando Lo entiendo, pero mira Te voy a decir varias cosas La primera Yo estoy aquí para escucharte Y para intentar ayudarte Siempre Es decir, este es tu espacio Aquí puedes estar tranquilo Yo nunca, nunca te voy a juzgar, ¿vale? Porque yo siempre voy a estar de tu parte O sea, tu versión en la que a mí me importa realmente Conocer tus emociones Y lo segundo Todo lo que hablemos aquí Absolutamente todo Va a ser confidencial Entre tú y yo Sí, sí No, aquí Da igual lo que piensen otros Tú estás aquí conmigo Y eso es lo que importa, ¿vale? Ya de antemano Quiero felicitarte Por haber llegado hoy hasta aquí Porque yo sé que es difícil Ir a terapia Sí Bueno, pues si no te importa Me gustaría preguntarte Solo un poquito, ¿vale? Tú un poco sobre tu situación familiar Y tu situación social ¿Vale? ¿Tienes hermanos? ¿Y cómo es tu relación con ellos? Sí, no te preocupes Yo lo apunto para saber más de ti Esto no se lo voy a mostrar a nadie ¿Y con tus padres? ¿Cómo te llevas? ¿Vale? Sí, dime, dime Mira, te comento Yo voy a dirigir A guiar Un poco esta sesión psicológica ¿Vale? Pero Aquí el que mandar es tú ¿Vale? Así que Si en cualquier momento Necesitas contarme algo Pararme O simplemente Sientes unas emociones O Unos sentimientos Algo que tú me quieras contar Que necesites desahogarte Para eso estoy aquí Básicamente ¿Sí? Vale Bueno, pues mira Cerramos esto en un momento Y me cuentas ¿Qué te ocurrió ayer? Vale ¿Tienes pareja? ¿Y cómo es la relación con tu pareja? Ah ¿Sí? Vale Vamos a hablar sobre eso después ¿Vale? Sí Vamos a hablar sobre eso ¿Ok? Lo dejo aquí Para que no se me olvide nada Vale ¿Entonces convives con tu pareja? Sí Ok Y dime ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Vale 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 Entonces ahora mismo no No tienes empleo ¿Y esto te preocupa? Bastante ¿No? ¿Crees que esto puede ser Una de las causas Por las que tienes esta ansiedad? ¿Y qué emociones sientes Ante esta situación De desempleo? ¿Tienes hijos? ¿O qué? Vale Mira Hemos acabado con esta parte ¿Vale? No realmente No necesito saber más nada Perdona el ruido ¿Vale? Es que están haciendo obras Aquí al lado En la consulta médica Sí Perdona Lo siento Espero que la próxima vez No haya tanto ruido Porque yo no quiero que tú estés Tranquilo Intranquila Vale Mira Te voy a dejar esto Para ti ¿Vale? Sí Bueno Cuéntame ¿Qué te preocupa? ¿Qué te pasa? Vale Sí Me has dicho antes Que no puedes dormir Que tienes ansiedad Entiendo Es normal Es normal Sentir esas emociones Ante esta situación Concreta Que te está preocupando Tanto Pero aquí Estamos No tanto para Para resolver Esa situación Realmente Esa situación Tú tienes que dejar El control Porque tú no puedes Controlar lo que ocurre Fuera No Las cosas No pasan por tu culpa Simplemente suceden Hay que aceptarlas Como vienen Exacto Exacto Aquí Lo que vamos a trabajar Es las emociones Que tú tienes Frente a esta situación En concreto Sí Sí No te preocupes Ya Ya Estás triste Vale Sí Esto es terapia cognitiva Conductual No sé Si has escuchado Hablar de ella Aquí Analizamos un poco Lo que te ocurre Y cómo trabajarlo Simplemente Vamos a racionalizar Esas emociones Que tienes Para que te sientas Bien Dejas de tener Ansiedad Y descanses Vale ¿Crees que tienes Problemas de autoestima También? Es mucho más normal De lo que piensas Claro Lo que ocurre Es que a veces Cuando te pasan Estas cosas Tú pones Tu valor Tu autoconcepto En manos De otros Otras personas Que son tus jueces Y realmente No merecen Tener ese puesto En la única persona Aquí Que te puede juzgar Eres tú Exacto Claro A veces No sabemos Mira Eso indica Que te estás Mandando Muchos valores Negativos Hacia ti mismo Esos pensamientos Sí Que te dices Que no vales Que te dices Que no lo haces bien O que te has equivocado No Eso no es justo Para ti No puedes Juzgarte tan duro Claro Claro Sí Sí Te entiendo Muy bien Vale Mira Me has comentado Que te preocupaba La circunstancia Con tu pareja Que te preocupaba También La circunstancia De desempleo Vale Y también Te preocupa No volver A tener pareja Mira Lo primero Que tienes que saber Es que tienes que Empezar a evaluarte Tú Vale No Esas cosas Que te dice Sí Esas cosas Que están diciendo Estas personas No No tienes que Tomarlas en cuenta No Mira Hay que distinguir Entre lo que es verdad Y lo que tú Estás pensando Ante una situación Vale Cada persona La puede ver De una forma Neutro Vale Es decir Sin ningún sentimiento Ante ella O sentimientos neutro Con sentimientos De tristeza O de culpa Claro Eso es lo que vamos A trabajar Que te sientes culpable A veces Por algunos fallos Mira Lo que está claro Es que eres humano Y humana Ya el hecho De que estés aquí Tiene mucho valor Porque indica Que tú quieres Corregir Claro Quieres corregir Esas conductas De todas formas Aquí no vamos A corregir nada ¿Vale? Porque tú No tienes ningún problema Lo que vamos A reconducir Son los pensamientos Y sensaciones Que se están preocupando Que están ahí Remordiéndote En la cabeza Que no te dejan dormir Claro Exacto Vale Entonces ayer Ayer te sentiste mal Y no podías descansar No Aquí no No ponemos Ninguna medicación Aquí Bueno Te puedo recomendar Algunas infusiones Como son La valeriana La dormidina Todas esas cosas La manzanilla caliente Pero Aquí Vamos a trabajar Para que tú mismo ¿Vale? Encuentres La forma De estar tranquilo Exacto No Yo nunca te voy a decir Cómo resolver tus problemas Yo Lo que te voy a hacer Es Ayudarte Guiarte A que pienses En ellos De otra forma A que encuentres Por ti mismo Por ti misma Las soluciones Muy bien Claro Te sentiste mal Yo estoy aquí Sí Estoy aquí Para escucharte De verdad Cuéntamelo Vale Que a veces Sientes que los demás No te valoran O Volvemos a lo mismo Sí Vamos a trabajar También la autoestima Y el valor Tienes problemas Tienes problemas Con tus padres Porque Hay algo en la infancia Que te ocurriese Que te dolió Profundamente Espera Espera No Esto es que Sí Necesito saberlo Claro Sí Es que a veces Los padres Intentan educarnos Lo mejor posible Pero los padres También son humanos Y no hay una escuela De padres Vale Entonces A veces El amor Que recibimos De los padres O de la pareja O de los amigos A veces Es un amor Condicionado Es decir A condición De Si tú haces esto Te quiero Si tú Te portas bien Yo te quiero Si me ayudas Con aquello Yo te quiero Exacto No Claro El amor No debería ser así El amor Es te quiero Como eres Y a pesar De todo Exacto Espera Entonces Hace poco Falleció Un ser querido Tuyo ¿Sé quién era? Mira No me extraña Que te sientas así Es normal Pero te voy a ayudar De verdad Si te pido Que seas paciente Porque Estas cosas No se superan De la noche A la mañana ¿Vale? Claro Tú no tienes Ningún trastorno ¿Vale? Eres una persona Normal Como cualquier otra Que se ve abrumada Por las circunstancias Exacto Bueno Bueno a ver No, no, no Lo que quiero que entiendas Es que esto No es culpa tuya Lo que te diga Tu pareja O tus padres O Cada uno Ve las cosas Como las ve Lo que vamos a ver Es Si tú realmente Has cometido un fallo O algo Que tú quieres Modificar ¿Vale? Eso Debes pensarlo Pero no Debes de Culpabilizarte No Claro Exacto Tranquilo Tranquilo Respira Si Tienes mucha ansiedad Mira En esta consulta No tenemos prisa De todas formas Ya sabes Que nos vamos a estar viendo Semanalmente ¿Vale? Y puedes volver Incluso cuando lo necesites Puedes llamarme Ahora Te dejo el teléfono Si, espera Este teléfono Es el de mi consulta privada ¿Vale? O sea Directamente Desde el despacho ¿Vale? Si Ok Toma Bueno No te preocupes ¿Vale? Te sientes un poco mejor Me alegro mucho Gracias Si Yo siempre estoy aquí Exacto Es mi trabajo ¿Vale? Eso Quiero que te calmes Poco a poco Te relajes Y sobre todo Que esta noche Puedas dormir mejor Claro Tú siempre Puedes acudir a mí Para contarme Esto O otra cosa O lo que sientas En ese momento Como si me dices Mira Sika Que es que Hoy he tenido Un día Fatídico Un día Horrible De perros Y necesito hablar Con alguien Es que a veces No necesitamos Un amigo Una amiga Porque un amigo Una amiga Nos va a juzgar Exacto Por mucho que nos quieran Claro A veces necesitamos Un profesional Que nos ayude Con todo esto Ahí estamos Vale Bueno A ver No todo es problema De lo que te ha ocurrido Más bien Es problema De cómo tú Has vivido Lo que te ha ocurrido No No hay un fallo En ti Simplemente Claro Simplemente La circunstancia Nos hace pensar De una manera O de otra Exacto Y cómo te sentiste Estabas triste Por eso Sí Dime Ya Ya Claro Claro Sí Te escucho Totalmente Lo que necesites Y que te contesto Tu pareja Vale Vale Sí Bueno No Cálmate Tranquila Tranquilo Cálmate Sí No Si necesitas llorar Llora Vale Sí Yo no te voy a juzgar De verdad Exacto Bueno Mira Lo primero Lo primero Es que no te está valorando ¿Vale? Pero tú Estás dándole El permiso De tratarte así Exacto Que te ha pasado mucho Desde siempre Vale Pues mira Ya habiendo hablado un poco Veo que te has desahogado bastante Vamos a hacer una pequeña relajación Para que te vayas más tranquilo Mucho más tranquilo De esta sesión ¿Sí? Si me permites Vale Voy a ponerte Un poco de musiquita Vale Muy muy relajante Muy bajita Y quiero que trabajes conmigo la respiración Vamos a usar Algunos mensajes Para tu autoestima Sí Algunos mensajes positivos Esos mensajes Luego quiero Quiero Que tú mismo Que los digas en casa Exacto No, mira Tienes que levantarte Cuando te levantes por la mañana Sí Es que están llamando a la recepción Para pedir más citas Mira Cuando te levantes por la mañana Te miras al espejo Te miras al espejo Y vas a decir estas afirmaciones Que vamos a usar En la relajación Sí No, no hay problema Porque si a ti se te olvida No No se te van a olvidar Porque yo te las voy a dar apuntadas Vale Te las apunto aquí Exacto Te lo vas a llevar todo apuntado Sí Y vas a trabajar con eso Para reestructurar Tus pensamientos Quererte más Ver lo bueno de ti Porque hay mucho Seguro Hay mucho Mucho bueno en ti Exacto Bueno Voy a poner la musiquita Y te voy a pedir que te calmes Sí Relájate Una postura tranquila Exacto En este momento Sobre todo Quiero Que te concentres en la respiración Siéntate Ahí Sí Correcto Estás cómodo Vale Vamos a comenzar Sí Un segundo Muy bien Sí Vale Relaja tus hombros Sí Relaja Quita la tensión Quita la tensión De tus hombros Que está muy tenso Sí Tranquilo Así Vale 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 Exacto Mira quiero que sigas mi dedo Para concentrarte Vale Sí Es un tipo de terapia Vale Vale Respiras Así Sigues mi dedo Expulsas el aire Ok Vamos a empezar Sí Muy lento Mira aquí Respira Expulsa el aire Otra vez Expulsa el aire No te olvides de respirar Exacto Vale Mira aquí Inhala Exhala Inhala Exhala 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 Muy bien Ahora estás mucho mucho más concentrado Vale Te voy a pedir Que cierres los ojos Cierra tus ojos Tranquilo Quédate solo por mi voz Si algunos pensamientos vienen a ti Te voy a pedir Que los tengas fuera De este espacio Y que pongas tu foco en la respiración Vamos a hacer tres respiraciones Vamos a hacer tres respiraciones Comenzamos Muy profundas Una Inhala Exhala Muy bien Otra más Inhala Exhala Y la última Inhala Inhala Exhala Exhala Ahora Ahora Siente Como tu cabeza Poco a poco Se va destensando Siente como Como tu rostro Se afloja Y pierde toda la tensión Tus párpados se relajan Se relajan totalmente Cada vez Que estás ante un espejo Te juzgas duro Y muchas veces Te dices cosas Que no son buenas Ni bonitas para ti Ese espejo Es el espejo De la vida Y así como te ves Es como te sientes Pero hoy Te vas a mirar De un modo diferente Hoy Te vas a decir Todo lo bueno Que tienes Todo lo bueno Repite conmigo Soy una persona Hermosa Soy una persona Con grandes virtudes Doy amor Y recibo amor De los demás Porque soy valeroso Las personas Me quieren Por como soy No por lo que tengo Soy bueno Soy bueno Y siempre le deseo Lo de mejor A los demás Me prometo Cuidarme Valorarme De abrazarme Desde hoy Hasta el resto De mi vida Porque yo Y solo yo Voy A vivir Conmigo Todo lo demás No lo puedo Controlar Las personas Vienen y van Por momentos Y solo puedo Disfrutarlos Mientras ocurren Me prometo esto Porque me quiero Repite Porque me quiero Respira 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 Porque me aprecio Me aprecio Por como soy Y me prometo esto Repite Conmigo ahora Porque voy a ser feliz Siente Estas emociones Relájate Quiero una sonrisa En tu rostro Abre los ojos A ver Exacto ¿Cómo estás Después de esto? Sí Coméntame ¿Cómo te has sentido? ¿Más aliviado? ¿Nunca habías hecho Una relajación? Sí Yo normalmente Acabo mis terapias Con una pequeña relajación O una respiración Guiada ¿Cómo te has sentido Con las frases? Las frases que hemos usado Las afirmaciones ¿Sí? ¿Quieres que te las apunte ¿Verdad? Claro Es lo que te comentaba Antes Mira Te las dejo aquí Apuntadas Me quiero Me prometo A esto Tú le puedes añadir Algunas frases Con las que Tú también Te sientas cómodo Coges un papelito O este mismo Y las completas Poniendo siempre Tus virtudes Y cómo eres Y cómo quieres ser Exacto Siempre con mensajes positivos Nunca afirmaciones Con no Con nunca Vale Siempre afirmaciones Positivas Exacto Te las dejo aquí Vale Esto te lo vas a llevar ¿Vale? Sí Ahí está Ok Estás más relajado Espero que esta noche Puedes descansar Intenta No darle Tantas vueltas A las cosas Que te han ocurrido A las cosas Que te están preocupando No le des tantas vueltas ¿Vale? Sí Es mejor Que cojas un papelito Y las vayas apuntando Quiero que apuntes Que ha ocurrido ¿Vale? Te lo dejo aquí Apuntado también ¿Qué ha ocurrido? Es decir La situación Por la que te has sentido mal ¿Vale? Exacto Y lo que has pensado Los pensamientos Positivos Y negativos Ante esa situación Que has vivido Y Las emociones O sensaciones Que han causado en ti Emociones Tanto positivas Como negativas ¿Vale? Claro Si Esa situación Te ha hecho sentir triste La vas a apuntar Si te ha hecho sentir enojado La apuntas O impotente O culpable O ansioso Lo que Lo que te haya hecho sentir Quiero que lo apuntes Si Lo vamos a ver En la próxima sesión Exacto Vale Te lo dejo aquí No No es un diario Es decir No tienes que rellenarlo Todos los días Lo tienes que rellenar Cuando te ocurra algo Una situación Que te produzca Emociones intensas O una situación Ante la que no estás De acuerdo Te parece que Injusta ¿Vale? Si cualquier situación Del día a día Muy bien Vale Bueno mira Lo que vamos a trabajar En las próximas sesiones Va a ser Tu infancia ¿Vale? Lo que me has comentado De tus padres Y todo eso Tu infancia La relación con tu pareja La situación económica En la que estás El sueño Te voy a ayudar A relajarte Y a ver las cosas De otra forma Y vamos a trabajar Muchísimo Muchísimo Esa tu estima Porque vales mucho Si Tranquilo Es la primera vez Que alguien te escucha Fíjate Ya Bueno pues Es la primera vez Pero no va a ser La última Voy a seguir aquí Escuchándote Si están en la consulta Haciendo un ruido Vale pues Lo vamos a dejar aquí Porque quiero que estés relajado No quiero que esto Afluya Dime Vale Vale Perfecto Mira Me vas a decir ¿A qué hora te viene bien? Un segundo A ver ¿Cómo está la agenda? Ok Mira te voy a apuntar Directamente Te voy a apuntar Directamente Lo que es en el calendario En el ordenador Porque así La cita La cita Va a quedar grabada Y se pone por encima De la otra cita Sí Te quiero dar un trato Totalmente exclusivo Vale Dime que día Te viene bien Te cogo el hueco Vale Ok El lunes A ver Aquí sí Sí te puedo encontrar Un lugar Querías por la mañana O por la tarde Lo que pasa es que por la mañana Está casi todo ocupado Puedes sacar un rato Sí Por la tarde Mira si quieres Lo hacemos a última hora Y así te regalo Cinco minutitos más de sesión Sí Perfecto Te apunto entonces El lunes a última hora Vale ¿Qué edad tenías tú? Sí No es que Quiero dejarlo en el registro Para no olvidarme Sí ¿Eres de aquí? Sí Perfecto Vale Bueno Esto ya lo relleno yo luego Vale Me ha encantado verte Conocerte Vale Y espero verte muchas veces más Porque sé que te ha ayudado Y espero que esta noche Descanses muchísimo Ya sabes Nos vemos en la próxima consulta Venga Hasta luego Venga Venga Gracias.